¡Fuera! 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 1, 2, con la cintura, 1, 2, ok, suavecito, suavecito, yo quiero que la esposa de Eury y Eury venga a mover la colita, para que venga acá Eury, la esposa de Eury, venga pa' acá, ven, venga pa' acá, eso es, venga pa' acá, eso es, venga pa' acá, eso es. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita. Si no la mueves se te va a poner manita, si no la mueves se te va a poner manita. A mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita, si no la mueves se te va a poner manita. A mover la colita, si no la mueves se te va a poner manita. ¡Uepa!